Hola que tal amigos, hoy les traigo un top 5, de los mejores juegos de acción para nuestros Android, así que sin más preúmbulo comencemos. Número 5, es para The Add Space. Si este estuvo ya en un top anterior, en el top juegos de terror, pero ahora vuelve en este top, a diferencia del otro, esta es la versión actualizada, la versión del otro video era de 170 megas, este pesa 450 megas, porque tiene mejores gráficos, animaciones y 4 etapas más, un juego de acción y terror que te harán temblar y a la vez tener una experiencia genial, sin duda un juegazo para Android, como siempre, Electronics hará siendo de las suyas con sus increíbles entregas. Puesto número 4, se lo damos a Order and Chaos, un juegazo increíble, increíbles gráficos e increíble jugabilidad, un juego bastante buena, les subo dos versiones, la versión normal que pesa 860 megas, y la versión multijugador que pesa 1,1 giras, un juegazo tremendo. Y lo mejor es que no pide tantos requisitos, una de las ventajas de este juego es que puedes diseñar tu personajes, sea mujer o hombre, podrás ser un guerrero o guerrera. Puesto número 3, se lo damos a Street Fighter 4, un juegazo demasiado bueno, a decir verdad, es el que más juego en mi teléfono, pesa 450 megas, y lo mejor de todo es que funciona en cualquier Android a partir de la versión de Android 2.1 en adelante, Street Fighter 4 lo corre un Xperia X8, así que funciona en todos los teléfonos, hay muchos personajes para elegir, son alrededor de 25 personajes, seguramente si son antiguos en el canal, sabrán quien es mi favorito jajaja, a ver probemos, dejen en los comentarios quien es mi favorito de Street Fighter. Bueno Street Fighter para el puesto 3. Puesto número 2, se lo damos a Max Payne, de los mejores en Android, en este top, Max Payne es el juego con mejor historia que los otros, cuenta con gráficas de la PS2, un juego muy reconocido hecho por Rockstar, pesa 1,25 gigas, pero vale mucho la pena descargarlo, si tienes pantalla muy pequeña, te costará mucho jugarlo pero con el tiempo te acostumbras a los controles. Es un juego de investigación y robos, la verdad no les puedo decir nada porque aún no lo termino xD. Max Payne para el puesto 2. Puesto número 1, se lo damos a Tazan Andreas, seguramente el juego más esperado en Android, un juego de acción, robo y cualquier cosa, ya que, puedes hacer lo que se te de la gana, la verdad es un juego bastante bueno, la historia todos las conocen, no hace falta decir lo increíble que es este juego, en la descripción les dejaré el hack, ya que no me tiraría 7 horas subiendo este, ya que eso me decía cuando intente subirlo jaja. Bueno amigos, llegaremos a 60 likes, 60 likes y subo top de los mejores juegos de carreras, bueno suscribanse, puntúen y comenten.